Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy tenemos nuevas cositas, como por ejemplo Estamos a 6 de julio de 2021 Y tenemos, que la gente se ha pensado que era mentira Tenemos paquetes Outbreak Paquetes Outbreak Para la gente que no sepa que es esto, a ver, yo creo que es un error, vale Que lo van a quitar, no lo se, sinceramente, pero bueno Desde ya, iros a meter a vuestra consola A vuestro PC, es decir, a vuestro juego Y mirad a ver si lo tenéis Y yo que vosotros lo abría, la verdad, por si acaso No me engañaros, pero, ¿por qué? Porque esto es de un evento que tuvimos en el año Número 2 o 3 de R6, vale Es decir, hace 3 o 4 años tuvimos un evento Llamado el evento de Outbreak, vale, que fue en la temporada Quimera, Operation Quimera De, bueno, de Rainbow Six, vale, tuvimos uno Bueno, vamos a ver ahora todo, vale, tuvimos un Evento que de hecho es de los mejores eventos que han puesto Nunca, por no decir que es el mejor evento, tal y cual Y de repente han puesto este Esta colección, o sea, me parece muy raro Porque me he puesto a verlo, digo, que raro Pero todo, lo he descubierto porque iba a grabar una miniatura Me he metido y he dicho, uy, digo, esto que demonios es Digo, what, para que te sobra Digo, oye, digo, Crisario, metete en tu cuenta A ver si lo tienes, hostia, si lo tenía He preguntado por Twitter, más gente también lo tenía Es decir, han puesto, o han dado una a todo el mundo Quiero decir que yo esta colección no la completé En su momento porque era súper cara Y la he estado viendo es últimamente, o sea, muy cara Vale, es literalmente muy cara Ahora veremos toda la colección, pero quiero decir una cosita Seguramente en el día de hoy, es decir, en el día de hoy Día 6, tengamos un nuevo evento Vale, pero qué pasa Que más o menos ya se filtró un evento Y se filtró, digamos, skins Que íbamos a tener, vale, que iba a ser referido a Rainbow Six Extraction, vale, pero No tiene ningún sentido que hayan puesto esto Yo creo que se han confundido, vale Igualmente, entre hoy y toda esta semana Vale, tendremos el evento, eso espero La verdad, porque si no, no entiendo que se haya filtrado No filtrado, sino que hayan revelado este Esta colección, la verdad, como veis Esto es verdadero, vale, gente, o sea, esto no es inventado Ya sabéis que siempre guardo un Bueno, un bicho de esto, un alfa pack Para, bueno, pues para tenerlo de recuerdo Tal y cual, vale, y en este caso pues tengo Esto, digo, qué raro, porque me ponía Los alfa pack como En plan, como Como interrogación, ¿no? Como suelo poner muchas veces cuando Cuando hace mucho que no entras a la cuenta y tal Pues digo, qué raro, le doy y me parece justo a este Digo, guau Vale, vamos a ver la colección Porque es súper cara, o sea, yo no sé que era tan caro Pero cuesta 120 euros prácticamente Que son 12.000 Guau, es que es caro que te cagas, ¿eh? A ver, os digo No la tengo completa, de hecho tengo muy poquitas Pero bueno, vamos a ver la colección completa Y ahora explicaré Por qué sé Por qué intuyo que esto está bugueado Y por qué creo que esto es Es un bug, ¿vale? Bueno, como veis arriba Tengo un 9 de 50 skins Creo que es de las pocas colecciones que no tengo Porque en este caso, pues Cuando empezó el evento Por hecho, cuando estábamos en esta temporada Pues la verdad es que YouTube no me daba suficiente dinerito Y no me rentaba siquiera hacer el tema de los opening y tal Pero bueno Actualmente sí, pero de vez en cuando ya no, ¿eh? Porque hay colecciones muy caras Vale, vamos a hacerlo por aquí De todas maneras, por si alguien quiere verlo Y hablaremos también sobre el tema del evento De la colección Que sí que es cierto Que existe una nueva colección De Rainbow Six Extraction Que probamos a tener en Rainbow Six Y ahora les enseñaremos, ¿vale? Enseñaremos dos imágenes que hemos visto por ahí De Rainbow Six Extraction Y del paquete, no me acuerdo, gente Pero lo tengo también por ahí Bueno, tenemos Hacer estilo retro Vale, pues tenemos este por aquí La verdad que está bastante igual De hecho vamos a ponerlo aquí en pantalla completa Vale, sería esta Que esta me la he visto a mí muchas veces equipada Esta sí que la tengo, ¿verdad? A ver, ¿esta la tengo? No sé si la tengo, gente Es que aquí no te lo pone Ah, no me lo pone Ah, porque tengo una cuenta secundaria Esta también es bastante fea Sinceramente Pero esta en este caso son Universidades siempre O sea, para todas las armas Tenemos este por aquí Este por aquí Este por aquí Tenemos, como veis, unos cuantos agentes Claro, van a ser todos pues los de la época Entiendo, ¿no? Bueno, estoy viendo, digo ¿Jean apareció antes o después de Operation Kimera, gente? Estoy pensando Apareció antes Porque ellos aparecieron en Blood Orkid Si no recuerdo mal Vale Y esto fue de Operation Kimera Dos temporadas más tarde Vale, no me cuadraban las cosas Vale, como veis por aquí las esquinas Por cierto Este es un élite gratuito Que daban en su momento Bueno, gratuito Eran dos, ¿vale? De hecho los voy a poner por aquí Para que se lo veáis Teníamos dos élites En su momento De Ash Vale Uno era este ¿Vale? Ahí está Uno era este Que era el que te tocaba en los Alpha Pack Y otro era este Que este te lo daban por Ser un jugador veterano Era mentira Porque simplemente Con haber jugado Diez días antes De que pusieran este evento Ya eras un jugador veterano Y en plan Y el juego llevaba Creo que dos años, ¿no? Cositas así ¿Veis? Como veis Son exactamente iguales Lo único que cambia Es el color del chaleco No hay más O sea, podéis buscar Las cuatro diferencias Y las vais a encontrar Con dos, la verdad Vamos a ver por aquí la colección Me parece muy raro, ¿eh? Gente Porque se ha filtrado Bueno, se ha filtrado hace cosas En varios meses Tanto el tema de De cómo iba a ser Ahí lo tenemos De cómo iba a ser Los Alpha Pack De cómo De qué es que iba a ser Y no tiene nada que ver Esto es de un evento Que ya tuvimos hace mucho tiempo Me parecería muy raro Y la verdad es que me parecía Un poco feíto, ¿no? Que metieran un evento Como el de otro De nuevo, la verdad Pero bueno, en este caso Es lo que han hecho, ¿eh? Tenemos por aquí todos estos Beto, en este caso Creo que no me la compraré, ¿eh? Mira, esta skin sí que la tengo yo Como estáis viendo por aquí Está bastante guapa Pero claro Si acaso yo me compraría La colección por este Pero es que no me voy a comprar Me voy a gastar 120€ Que es lo que cuesta Para comprarme esto ¿Sabes? No, la verdad es que no Sinceramente Paso, la verdad Mucho dinero Para realmente lo que es Porque encima este lo tengo Este también Y ya los demás Bueno, este no lo tengo Y estaría bastante guapo Pero lo demás ya es pura ponzoña ¿Veis? Pura ponzoña Pero bueno, eis a vuestras cuentas A abrirlo Y a ver qué os toca La verdad, comentadme en los comentarios A ver qué os ha tocado Este Es que lo demás Si acaso me gustaría tener Este si acaso Pero vamos Tampoco Tampoco que sea brutal Este sé que lo tengo En la cuenta secundaria A ver Mira, me pongo a pensar En la colección y tal Y a ver Como tal está guay Pero mira Igual me gustaría tener este Igual me gasto Mira, voy a gastarme un paquete Vamos a comprar Porque no tengo más aquí ahora ¿Vale? Si no meteré más Más luego Obtener paquetes Ah, me podría gastar más Voy a gastarme 100 Vamos a gastar 8 Vamos a abrir aquí unos cuantos ¿Tú? ¡Ole! Me he gastado 100.000 puntos en eso Madre mía Vaya Hostia, legendario Let's go He triunfado What the fuck, gente Un amuletito Venga Ay, una cabeza de estas asquerosas Tío What the fuck Ya tengo lo que quiero Un legendario Pues mira Este me gusta mucho Está guapo, ¿eh? Está muy guapo Vale, trajecito Vale Voy a quedar uno ¿Vale? Voy a quedarme otro legendario Let's go Uh, aprecio armas de temporada Son compatibles con todas las armas Vale, pues ya está Literalmente Me da igual lo que me toque ahora Así que ya tengo todo lo que quiero Vale, voy a abrir tres más Es que me ha tocado todo lo que quería What the fuck Me da un poquito Igual, sinceramente No pueden tocar repetido ¿Vale, gente? Otro legendario Y... Oh, pues está muy guapo, ¿eh? Creo que es uno más, ¿verdad? Vale, me queda uno más Guapo, he triunfado, ¿eh? Oh Se viene amuleto Se viene amuleto Pues ya está Si me han tocado las dos skins Las skins universales No, estas son universales, ¿verdad? What the fuck Pues mira Estaba pensando en gastarme 120 pavos Para abrir la colección A ver si me tocaban Pero digo, ¿para qué? Si ya me ha tocado, tú Vale, a ver Colección un segundillo Lo tengo, lo tengo Ya está, si es que ya está Si no, no creo más Mira Es que me ha tocado la buquería Ya está Vale, era una cosilla Y era así el arma, ¿no? A ver si era universal y tal Vamos a ponerlo, por ejemplo, en Sledge Se supone que Como se hizo en el año número 2 Si no recuerdo mal A ver Un año, dos años Vale, en el año número 3 Fue la primera temporada del año 3 Se supone que todas las skins Que nacieran Bueno, perdón Que estuvieran antes de eso Lo tendríamos A ver qué dice por aquí, Pablete Antes de un segundillo, gente Vale, dice por aquí A ver Vale, nada Estoy viendo por aquí cosillas Esta no es ¿Dónde coño está? Ah, claro Al ser de hace 3 años Debería estar por aquí abajo No lo encuentro ¿Soy gilipollas o qué? Supone que es esta Vale, es esta, gente Vale, claro Pues sí, mira Tendríamos para todos Al igual que esta Pues mira, gente Yo me doy un con un canto De los dientes Sinceramente O sea, encantado Gracias, Juvio Por poner de nuevo Esta colección Y lo dicho Vale, o sea Voy a deciros posibilidades Una de dos No hay nada más, ¿verdad? Vale Una de dos Obtener paquete de colección Por si acaso Una de dos O van a meter simplemente Esta colección Para sacar dinero Y para ya está ¿Vale? O van a meter Esta colección Bueno, hay 3 posibilidades ¿Vale? La segunda posibilidad Es que hayan metido Esta colección por error ¿Vale? Que no debería ser esta Me parece raro También te digo Y la tercera es que Vayan a meter Un evento De Extraction Que de hecho Es lo más probable Porque hay cosillas Para ir filtradas Al igual que hay también Un paquete De Rainbow Six Extraction Que también se filtró Pero claro Ese paquete filtrado Es del propio juego De Rainbow Six Extraction O es en este caso Un paquete De un evento De una nueva colección De Rainbow Six Extraction Para Rainbow Six No lo sé ¿Vale? Como tal No tendría mucha lógica Que metieran Esta colección sin más Tendríamos que tener un evento Pero ahora ¿Serán capaces de hacer Literalmente Esto? De meter una colección Sin ningún tipo de evento Porque me está haciendo Por aquí Pablo A ver Dice Solo la colección Nada de evento Me está haciendo por aquí Pablo Voy a leerlo un segundillo Esto va a estar aquí Esto es en vivo Y en directo De hecho Acaba de decirlo también Twitter Ah no Espérate Vale Oficialmente ¿Vale? Estoy viéndolo aquí Oficialmente ¿Vale? Desde el día Bueno Desde hoy Hasta el 13 de julio Los packs de Oathrex Están disponibles Pero no dicen nada De evento Madre mía Madre mía Pues esto es una castaña Tío Lo digo por qué O sea Yo me gasté Bueno en su momento no Pero en su momento Estuve jugando Tuve la suerte De poder jugar Hace tres años Y pude conseguir Estas skins La gente que viene ahora Va a poder conseguir Lo mismo que yo Esto que antes era exclusivo Ahora no lo es tanto O sea Eso de poder gastarnos dinero O mejor dicho De gastarnos dinero En colecciones exclusivas Para que tiempo más tarde Puedas comprarla ¿En serio? ¿Vale? Un poco chirriante Me acabo de comentar por aquí Pablo De hecho ha comentado también Pengu por aquí De hecho mira gente Mejor lo pongo por aquí ¿Vale? Que es lo que me ha pasado Ahora mismo pablete Oficial de Rainbow Six Siege Hace siete minutos Madre mía Aquí en el ojo del huracán Desde ahora hasta el 13 de julio Los paquetes de Oathrex Vuelven a Siege Si te prestas el evento original Esta es tu oportunidad De conseguir los 50 artículos Pero no dicen nada del evento Dice por aquí Pengu ¿Vale? Es Pengu Lo dice por aquí Dice espera Entonces las viejas máscaras Que están disponibles Y puedes comprarlas con monedas En la vida real Pero sin un modo de juego Junto a ellas Es decir Lo traduzco porque las opciones De Google son magníficas Ha dicho Espera ¿Están disponibles las skins De un evento antiguo Pero no el evento? A ver Por lo que el contenido antiguo Está perdiendo valor Debido a lo raro Que eran las máscaras Claro no no Lo que ha dicho Es que los datos son tan tras cual El valor que tenían Las skins antiguas Era que eran antiguas Que no se puedan conseguir Pero ahora si todo el mundo Va a poder conseguirlas ¿Qué sentido tienen? Muy absurdo Y además Es solo un robo de dinero Debería darles a las personas Los paquetes Cuando compren Extraction o algo Tal cual Muy cierto O sea mira Esto es algo que no me había pensado El tema de que solo te den Estas skins Cuando tú compres el juego de Extraction Vale Perfecto Porque así como que tú Alientas a la gente Animas a la gente a comprar El nuevo juego de Rainbow Six ¿Vale? Pero no Si lo das desde aquí Que sí Que ahora mismo tienes que pagarlo Ya pero que no es algo exclusivo Me refiero ¿Sabéis? No sé Me parece bastante feo De hecho vas a ver Todo lo que dice por aquí A ver Vuelvo a lanzar el brote Para que podamos volver a experimentarlo Y los nuevos jugadores Puedan hacerlo por primera vez O dé a las personas Todas las máscaras Al comprar el pedido Anticipado de Extraction Y que Ya que es muy caro El precio de salida Es muy cierto Ya ¿Puedo agregar con el debido respeto? Dice ¿Puedo agregar Con el debido respeto A mi interior de tuit? Sí vale Es que quiere decir en plan Con el debido respeto ¿Vale? Por si acaso Porque ya es una persona muy influyente En el mundo de Rainbow Six Aunque ya no juegue competitivo Aunque se ha retirado de Pro League y tal Es una persona bastante influyente En este sentido Me parece bastante lógico Todo lo que dice Porque es una de las posibilidades Que hemos dicho nosotros Que metan solo Una colección Como esta Solo para sacar dinero Me parece de putos locos Un poco Lo siento mucho Con todos mis respetos Voy a hacerle caso En este caso A Pengu Es un poco de miserables ¿No? Me refiero Que Tío Meternos el evento entero O sea Meternos el evento La gente puede jugarlo Y así se puede comprar Las skins que aparecen en él Pero no me hagáis esto Que parece muy robo No sacáis Me parece No sé Es que no han anunciado nada Gente solo han anunciado esto ¿Vale? Solo han anunciado el ¿Sabéis? No sé Cada vez me parece Peor lo que está haciendo Rainbow Six Y lo siento mucho Pero con el debido respeto Qué mal ¿No? Gente Dejadme en los comentarios Qué opinas respecto a todo esto Esto ha sido literalmente Ahora Lo estáis viendo en vivo En directo También he puesto un comentario En la sección de comunidad De hecho lo he visto justo por aquí Hace tres minutillos En fin Lo tenéis todo De hecho hace más Porque bueno Daré a recargar Y ahí está Hace 20 minutos Para que solo lo veáis Mi gente Dejadme en los comentarios Decidme qué os ha tocado En ese paquete Y nada Guau ¿No? Qué fuerte Vaya Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!